conservaría el mismo precio ya vio que por el costo tiempo y todo cuánto saldría incrementar y así de este tamaño cuánto saldría una marca alguien que le diga yo quiero una así como las del 4k 550 dólares no una calidad y a mí me la dio en cuanto 500 52 no es mucho la diferencia porque es una calidad de hamaca y que está haciendo allá nayel y espacio hay bueno que bueno que tiene razón vaya entonces enrique la parte de eso no hizo a mí me hizo se llama cama y también tuvo la gentileza la bondad de que trajeron por ahí una marca verde con rojo muestre la porfa me regaló me dijo no me la regaló me dijo le voy a le voy a hacer una especial para usted y su esposa dígame dígame que le quiere poner y entonces le dije yo que le pusiera el nombre de de los niños y el nombre de yan si es mío esa es personalizada y familiar ahí abajo se ve más por la luz hacia abajo se ve mejor ah por ver que es kiko y jonathan no le puse david porque él se llama david porque porque tendría tendría que ser yo y si ponen david jonathan fuera mi nombre así que mejor ever y jonathan y allá jonathan y así que está está bonita así que gracias enrique y una de este tamaño que tamaño es esta 4 varas está en cuanto de cuánto sale 240 o sea si alguien le dice quiero una de este tamaño caben dos tres personas caben más ok si está chola está chola vaya entonces enrique la vez que fuimos a grabar allá si alguna gente se conectó con usted y le dijo yo lo vi ahí en el vídeo y me gustaría mandar a encargar algunas hamacas con usted sí 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 en el día que usted lo subió al siguiente día de verdad gracias que bueno entonces y funcionó la manera usted dijo que también las podía hacer llegar no importa donde estuviera y todos conformes con las hamacas también a verdad todavía le dice como y recomiendan cabal de cinco varas le gustó la calidad y el diseño y todo y le pidió una entonces mi suegro por fin le encargó también imagínense que mi suegro casualmente andaba por acá y cuando vio las hamacas y como él ya está a punto de inaugurar la casa entonces cuando vio las hamacas dijo yo también necesito hamacas se fue con él a que le tomaron las medidas para que para ver el tamaño que ideal digámoslo así porque va a poner una en cada cuarto dijo así que ya le encargo también las tres hamacas personalizadas se las pidió con hombres o nada más normales ok entonces una así como esta pero que no sea personalizada cuánto cuesta sin nombre 190 190 ok personalizada entonces enrique si alguien se quiere comunicar de nuevo con usted para las personas que hoy que están viendo la la calidad no cambia tan chiquita para acá solo una pues sacarlas todas papas a alguien que se quiera comunicar con usted de nuevo su entonces esa vez parece que dijo que por facebook se podían comunicar y por por facebook y que luego usted les contestaba por whatsapp algo así fue o si quiere dar el whatsapp directamente para que le escriban cual es de facebook el whatsapp 64 23 64 ok y el facebook también ya lo he mostrado como se llama enrique 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 se llama yo siento que hace poco marlon ganaya como marlon ganaya no la de la no tenía página de la mano artesanías cucatlecas artesanías cucatlecas yo siento que hace poco fuimos y la muchacha estaba embarazada y cuatro meses va a cumplir ya la mujer no si tienen más de haber ido medio ajá cuando yo la voy viendo vale verdad que ustedes son los que fuimos de la hamaca sí y usted es la que estaba embarazada sí pero es que quizás después que llegamos lo tuvo reciente la niña o sea como al mes quizás o antes cuando nosotros llegamos y nosotros fuimos como en abril verdad 19 de abril ajá cuando cuando fuimos al entierro de la bolita de bici aquí está de 4k ok ya está ahí calidad garantizada envío domicilio ahí está la hamaca y aquí está para que le conté y ahí está miren artesanías cucatlecas en facebook y aquí hay un solo sale whatsapp ah ok él tiene el botón para whatsapp y ahí luego sale sale whatsapp si ustedes nos quieren arreglar una hamaca y después escribir a él si me quieren arreglar una hamaca con un nombre ah es que vos decís que quieras una para pagar la que no querés ah chris imagínense ahí es la casa aquí aquí cabe mira mira cuántas hamacas caben aquí una, dos, tres son ocho las que caben acá yo he mandado a hacer seis bueno ocho ocho solo solo en las orillas pero pero aquí cabe más una rosada quiero heidi imagínate una que diga chris y heidi y un corazoncito no yo le tengo un nombre a la que a la que como se llamaría entonces heidi y alejandra me quitó la colada mire mire que ya estaba fregando mire y un gran corazón ajá y allí si va el corazón mira jajaja no chris chivas chris chris y heidi chris la salve mejor va chris salve la salve la quiero una vaya entonces eh enrique eh cuánto tiempo demora por ejemplo depende del trabajo me imagino en estos tiempos que vienen en octubre noviembre diciembre incrementa también un poco más lo de la jamaca pedido etcétera bueno el año pasado en diciembre en febrero no vendimos ninguno ah de verdad que será quizá la gente se enfoque en otras cosas comprar regalos navideños pero no en hacer hamaca piensas ajá ajá porque para regalos también se puede hacer navideños también se puede hacer navideños no son no son pues claro si la comparas por el tipo japa el tipo de material ajá la calidad ajá 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 más caliente mira que ya había en coma ya lo voy a mandar a ser una casualidad pero ya personalizada jajaja y allá tendría que ser o no se la va a llevar para ir a la casa a casa a casa es que ya no la usan de todos modos cuánto robada la isa pues si robada a ver a ver a ver ya la vi no no la están pudiendo no 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 bueno entonces enrique muchísima mira viene alucinando viejo mire sabe por qué va a tener una de mexico ajá porque mi madrina ya gracias a dios hoy para diciembre me viene ajá entonces le hice una usfamaca sientes ahí sientes para que vea cuánto es el peso ahí o sea que esta es para la madrina pero muy chiquita sabe que haría yo que esto la agarraría para vos y mandala a ser una una más grande cuarenta dólares cuarenta dólares para la niña va para la niña va no para mí seguramente si 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 miguelito quiero ver si yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo seis de esta va cincuentón y te la llevas ahora mismo cincuenta y cinco por paypal a ver cincuenta y cinco por paypal y trato hecho vamos vamos va chivo te voy a dar la oportunidad que voy a lijar el color no te entra en la bolsa de la hamaca una negra una negra que estaba allá acepta pago por paypal a ver el chino va de méxico de verdad solo lo amarrado no es que vos esta caña va se aguanta con vos gladi aguanta con todo no 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 entonces quítense si jajaja 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 subí el pie subí el pie te vas a caer subilo subí el pie subilo otra 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 y 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